Uy mi amorcito, que guapo te miras Amor no, mire como me miro Usted mi amor es muy grande, me compra las mangas largas Porque me gustes a mi, eso es lo que importa Usted me quiere ver asi va Pero mira esta bueno va Igual ahí tienes cuidado porque puede ganar Ay gracias mi amorcito Ah mi amor y la comida ella lo hizo Ah si amor esa te venia a decir Que ella la hizo Imagínate me gusto a mi y ahora a ti Y que cocinó mi amor Ay vas a ver lo que cociné Oh bueno Que si esta riquisimo amor Que no vaya a ser arroz mi amor porque arroz yo era ayer No, no es eso amor Ah bueno Uy mi amor me imagino la comida que hiciste Si le gusto a usted me va a gustar a mi mi amor Que si amor porque te estoy diciendo Ah vaya mi amor Vamos wey Vamos wey Vamos porque ya me agarro la calle mi amor Uy mi amor, mi amor el pelo, mi mochila Mi mochila Ahí esta, ahorita si pues para el trabajo se ha hecho Oye mi amor Oye mi amor ¿Dónde esta mi comida? Aquí estamos para que te quedes un sol Sí Mucho que vamos primo, vos si sos madrugada Ah si yo no tengo mi mujer Madrugada se va a comer va Ah si Mi amor mira que está tu comida, vas a ver que te va a encantar Ah mi amor, esto se ve algo delicioso mire Ay que le agregó más porque se mira bien delicioso A prueba no Y mis tortillas mi amor Ah dame, dame donde lo voy a desayunar todo Ya que te vamos a ver que tortillas se acordó tu mujer Ah Oye primo ya me estas tirando en cara primo Y es la verdad Ya mi amor, esta pelea no come si no se va a estar de su trabajo ¿Qué pasa? Yo no creo que lo paso ¿Qué? Mi amor, tu hiciste esto Hermana no nos va a decir que cambiara la comida A mi no me estas echando la comida A este no lo hice yo mi amor Ah Todavia te vine a preguntar que le echaste que me hiciste quitarte no sabes Pero porque yo lo hice tu lo intercambiaste Ah si No te vas a decir que lo hice No te vas a decir que lo hice Y de ahí porque ese yo se lo hice a mi marido Hasta le estabas empillando a 15 minutos Si no es posible Esto, pues me da entregar Usted Mi amor lo intercambió, intercambió la comida Pruebe, pruebe como le salió A prueba, que te tienes que apruebe un poquito A prueba esto no me preguntaste porque este yo lo hice ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Eso si sirve Usted Por eso te digo mi hermana intercambio los platos ¿No viste que te voy a llamar a mi? Usted armó todo para la cama es buena mam ¿Y a mi no me estas diciendo eso? Se me nota primo Cállate Por eso te dije También compraré su estufa y que la llevaste a tu cuarto y la invité a mi amor ¿Qué te pasa? Prenda cocinado hombre Por culpa Es que justo no te lo hiciste Yo no te lo hiciste Yo no te lo hiciste Ay no te lo hiciste Bueno que no estés entonces comprarte tu cocina Comprarte tu estufa Y por culpa de ella intercambiarte la tira no peleen no peleen no peleen no peleen entonces llevásela y comprásela y la compraste a los tíneos esa tíneos la compraste los dos con mi primo no se lo compré el hombre ya hombre ya ya no peleen dejen de pelear ya 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 la verdad quien hizo esa comida yo yo hice esta quien hizo esta no si hizo esa hagan con uno ahorita así se lo fue así se lo ya y las estas navegando como 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 no quiere que la lege mi cuñada se viene a puerta como no quiere que la lege mire esta babosada pues si no quiere no que la te andate a trabajar y comprar comida ya hasta una piedra tiene mi mi primo no 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 o no 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 El rico se mira bien jugoso y lo escucho todavía de aprobar, lo tengo. Tiene razón... Tiene razón, que tiró la comida el marido de mi hermana. Y la comida no sirve, pero ni los chuchos se lo comen. Ay, ahora sí entiendo al marido de mi hermana que... ¿Por qué no se comió su comida si está asqueroso? Yo sé que con la comida no se debe decir eso, pero... Es que ella sabe que tanto le echó solo falta que le nadie le echó para que hiciera así. Pero no se quiere a lavar a todo un bello. Primo. Primo, llame. Primo, ¿verdad? ¿Qué es, primo? Primo. ¿Qué es? Pura lata tomó el agua. Sí, el agua que hizo la comida, primo. Yo le pedí y yo le dije a mi mujer que me diera la verdad. Y ella me dijo la verdad y... ¿Ella fue? Sí, el agua, ¿por qué? Esa mi mujer no sirve para nada. Casi ni para la cama ya no es buena, ¿ya? Es para no, el número uno de jabalí. ¿Vos? Eso sí. ¿No me das solo en la cara? ¿Se le nota, vos? Es que me dieron ganas, mirá, de darle. Claro, mi mujer sí sabe cocinar, vos qué huevito está rica. Sí, vos. Por eso yo casi me enamoraba de ella. ¡Casi la vez! No, 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 no. Primo, va, pues, primo. Ayúdate, me está, pues. Ah, pues, ya, ya, ya. Por eso conseguiste lo tuyo y conseguiste lo tuyo. Vaya, pues, ya hicimos las pasas. Si no te vas a hacerlo, te voy a dar lo que yo le daba a mi mujer. Vámonos, vos. Vos, primo, yo que te voy a dar mi cejo. No, vos, te voy a dar jalado, ¿qué, vos? Sí, vos, primo, mira que me lamento, me lamento de buscar a la mujer. Sí, a mí no, yo esa, ya no la traigo porque mi mujer se sabe cocinarse. Y yo, no la iba a traer, pero ya no, por gusto. Sigo, yo, a mí me da ganas de venirla a tirarla a la calle, saber si algún chucho o saber qué se la lleva. La voy a venir a tirar ahí. Y luego se quejan de. Se regalan así dos chihuahuas. Se vende. Se vende. No lo he regalado porque ni para vender ni lo hicieron. Y eso, esas mujeres tienen la culpa también. Y si uno busca, ahí se andan quejando. Cierto. Y mira, ni cocinar un huevo no puede. Ni un pinche huevo no puede cocinar. Es que iba tan feliz, hombre. Pero mi mujer sí sabe cocinar, ella sí es la mejor. Iba tan feliz, pero... Y yo voy lleno, vos si no vas lleno. Yo no, con la panza vacía, no sé lo que soy seco más, me jodí. Primo, pero, mira, pues, yo antes de venirme, yo traía dos pa' uno, mi chuchito que había allá, pero... ¿Tienes sangre tener? Vos estás loco, ma. No. Es que... Ay, tragátelo. Es que allá en el trabajo hay un chuchito, yo siempre llevo comida. No me empiegue, es mi día. Si no querés, mejor se lo voy a dar a otro. Ya, pero pa' eso, ¿quién no te mira que sos buena a pasar con el teléfono? ¿Para eso si me pones algo yo? ¿A vos qué te importa? No me importa, puedo tan siquiera aprender a ser un huevo, nada puedes hacer. ¿Y a vos qué te importa? ¿Tú vos soy yo? Si no puedo cocinar, soy yo. No es tu pobre marido. No es tu pobre marido. Espérate, eso lo llevas. Dice mi marido, mi marido. No es tuyo. Preocúpate por el tuyo, no por el mío. El mío está en mí. Vaya, a mí me importa, me importa. Ay, ¿por qué no le das el teléfono pa' que coge? Ya, cállate, a mí me importa. Mira, 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 yo no quiero pelear con vos. Simplemente te digo que aprendas a cocinar. Y vaya, ¿a vos qué te importa si no se cocina? Porque así sin quiebra pa' eso te hace quedar. Me importa ya, cállate mejor. Arregla tu cuarto mejor. Ay no, qué sinvergüenza que es mi madre. Ni agradece que uno todavía le dice verdad. Y ahí cuando su marido con ti otra mujer está llorando ahí. Parece que yo es una niña ahí llorando.